Y les comento que vamos a compartir una entrevista que los va a dejar pensando y los va a dejar pensando mucho. Ella se llama Ana Freixas-Farre. Es una escritora española feminista que tuvo su licenciatura en psicología y también su doctorado en la Universidad de Barcelona. Pudimos tener la gran oportunidad de dialogar con ella, de hacer una entrevista. Ella realizó un libro el año pasado, yo se los había comentado al comienzo del programa, que se llama Yo Vieja. En ese libro reivindica la dignidad y los derechos de los adultos mayores. Y puntualmente uno se pone a pensar y dice, pero si es una persona el adulto mayor, ¿por qué hay que reivindicar sus derechos? Bueno, la verdad es que sí, porque muchas veces se cree que a lo largo de los años o a determinada edad, esos adultos mayores empiezan a perder la voz. Ya no hablan más y los demás empiezan a hablar por ellos. Y ella en su libro dice algo sumamente importante. Nosotros fuimos la generación que logramos el matrimonio igualitario, que logramos una ley de aborto. Estoy hablando de España, estoy hablando de parte de Europa, ¿sí? Ella se basa en esa sociedad, pero está bueno mirar también otras sociedades. Porque no solo en Argentina los adultos mayores a veces pierden la voz. En el resto del mundo muchas veces también pasa y sobre todo cuando hablamos de Occidente. Cuando hablamos de Oriente a veces es otra cosa. Y entonces dice, logramos muchas cosas, pero hoy tenemos que lograr nuestro derecho a la dignidad, porque seguimos teniendo voz. Y por más que pasen los años, no me da ninguna vergüenza decir que soy una persona vieja, porque tengo muchos años acumulados. Pero eso no te da derecho a vos a llamarme abuela. No soy tu abuela, soy una persona que tiene muchos años. Vamos a compartir la primera parte de esta entrevista con Ana Freysas, que es realmente una joyita. Y yo los invito a relajarse y a abrir mucho los oídos y los demás sentidos también. ¿Qué te pasa cuando la gente te menciona y te dice abuela, como si fuera parte de tu nombre? Como si fuera la palabra abuela un nombre propio. Es sorprendente que a las personas mayores nos llame abuela o abuelo, cuando en realidad no lo somos. Y desde luego no somos abuelos de esa persona que nos nombra. Cuando vemos a una persona de tu edad, no decimos hola madre o hola hija. Tú dices, perdona, tú no eres mi madre. O sea, es una pereza mental de dirigirse a la persona por su nombre, conocerla, saber quién es, respetar su identidad. Entonces, esta manera de tratar a las mayores, pues creo que es algo que debemos reflexionar y no permitirlo. Los viejos no permitirlo y los jóvenes no utilizarlo. Me gusta porque dijiste para tu libro Yo vieja como título. ¿No te molesta en lo más mínimo la palabra vieja? Bueno, yo he tenido que hacerle esfuerzo como todo el mundo, ¿no? O sea, la palabra vieja en España está muy connotada de aspectos negativos, ¿no? Vosotros todavía usáis, oh, mi vieja ha dicho, pero nosotros no. Claro, como si fuera un señor nombre de mamá, pero en realidad también la palabra viejo para los adultos o para los mayores tiene una connotación negativa en Argentina, como algo descartable. Bueno, en realidad, si lo pensamos bien, es ser viejo, es haber vivido un periodo largo del ciclo vital. Al principio eras una niña, luego una adolescente, luego una adulta, luego una persona de tercera edad, que ya es el inicio de la vejez. Quiere decir que la palabra vieja en sí mismo, lo único que quiere decir es que tú has vivido una serie de años y has llegado a cumplirlos, no te has muerto por el camino. Entonces, ser viejo es no ser un adolescente, no ser un adulto joven, es ser una persona que ha cumplido años. Lo que pasa es que la palabra vieja está connotada de una serie de aspectos negativos cuando podría estar connotada de una serie de aspectos positivos. Por ejemplo, podría ser viejo sinónimo de sabia, persona con experiencia, persona con equilibrio, persona capaz de resolver cosas, persona que sabe que tiene un buen hacer, persona que, es decir, no persona deteriorada, persona demente, todo eso. Con experiencia, ¿no? Pienso en una persona que tiene mucha experiencia y mucha capacidad y que seguramente tiene una estabilidad emocional que ya ha trabajado, porque ya se conoce más. Claro, claro. Y tiene experiencia en buenas prácticas, en solucionar problemas. Es decir, ser viejo supone muchas cosas positivas también, ¿no? Evidentemente, es cierto, yo el libro lo he estructurado pensando siempre en tres ejes. La libertad, la justicia y la dignidad. Los tres ejes estos que yo he planteado, los planteo no solamente de la sociedad hacia las personas mayores, sino también de las personas mayores con nosotras mismas. Es decir, serían un viaje en dos direcciones. La libertad que yo me otorgo para hacer o para no hacer lo que la sociedad pretende que haga o como la sociedad pretende que viva, y la libertad que yo exijo que mis hijos, mi familia, la sociedad, etc., me otorgue a mí. En cuanto a la justicia, pues lo mismo, la justicia que yo exijo a que la sociedad se relacione conmigo respetando mis derechos, no poniendo dificultades para que la administración me dé una ayuda, para, es decir, para que todo este tipo de cosas... Y luego, una sociedad que también me ofrece a mí una serie de desarrollos de las leyes que me permiten vivir con justicia, que se me permita, por ejemplo, dejar mis cosas a mis hijos o no a mis hijos, sino a una organización, es decir, que yo pueda, que haya una serie de derechos que hoy no están normativizados como derechos de las mujeres o de los mayores, ¿no?, y que se han tenido en cuenta. Y la dignidad, pues, también en estos dos ejes, porque yo pretendo ser una vieja digna, una vieja que no me disfrazo de jovencita o que no me maltrato en el cuerpo, o que no me... es decir, que vivo en mi cuerpo con dignidad, con respeto, con cariño, que procuro relacionarme con las personas en términos de dignidad y la dignidad que exijo, con la que me trate la sociedad. Por ejemplo, yo, si estoy enferma en un hospital, estoy en la cama, no quiero que cuando llegue la médica o el médico haga así, levante el camisón y tal, delante de otros estudiantes, como si yo, si este cuerpo no fuera mío, sino que aquello que hay allí es parte del estudio de los estudiantes. Yo, esto no es un trato digno, no es un trato digno que yo vaya a un sitio y se hable con mi hija y no se hable conmigo. No es digno que... es decir, hay miles de cosas que además yo he esforzado por desarrollar en el libro en las que no somos tratadas dignamente. Y otras cosas, otros momentos en los que nosotras, como viejas, no nos comportamos como viejas dignas, ¿no? Es decir, nosotras tenemos que mantener la voz a lo largo de toda la vida. Hay autoras que argumentan que las niñas... Hay una autora, Carol Gilligan, que dice, las niñas en los primeros años de su vida pierden la voz para mantener las relaciones. Porque les interesan más los vínculos. Mientras que los niños pierden las relaciones para mantener la voz. Luego hay otras autoras que dicen, de acuerdo, esto es así. Pero después de la menopausia, cuando se cae el velo de las hormonas, las mujeres recuperamos nuestra voz. Entonces, en esta recuperación de la voz a los 50, tenemos que mantenerla hasta el último día. Mantener nuestra voz, nuestra opinión, el control de nuestra vivienda, de nuestra alimentación, de nuestra actividad, de nuestra vida social, sexual, personal, de dónde vivimos, dónde... Es decir, seguir en todo momento llevando las riendas de nuestra vida, ¿no? Llevar las riendas de nuestra vida, ¿no? Está buenísimo a cualquier edad, porque es nuestra vida. Y ¿sabes qué? Que se jode un poco la sociedad con las ganas que tiene, con cómo nos ve, con qué es lo que pretende a través del paso de los años. No importa, lo importante es lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan. Y esa voz que tienen y que nunca, nunca, nunca la tienen que perder y no la tienen que reemplazar por voces de la familia o por voces de personas más jóvenes, nada, no pasa nada. La juventud no es una virtud, es una etapa de la vida, ¿sí? A lo largo de los años nos volvemos más viejos, claro, y eso no es una mala palabra y no significa ser desechable. Es hermoso escuchar a esta autora, es hermoso escuchar a Ana.